Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play Finalmente llegamos al último Capítulo de este concurso de goles Los mejores goles que han enviado Los suscriptores del canal El ganador, el mejor De estos 6 finalistas A lo largo de una semana El próximo sábado Conoceremos cual ha sido el gol ganador El gol que mas votos Obtenga en la descripción Del video, van a encontrar el link De la encuesta que les va a permitir Poder elegir un solo gol Y no modificar el voto Aquí estamos viendo uno de los Grandes goles que todos sabíamos Que desde el primer momento Iba a llegar a la tanda final El señor Luigi López nos envió Este taconazo y ángulo Sin duda era uno De los goles favoritos de muchos Y aquí está en la ronda Final Para ver Quien se impone En este primer concurso Si, primer concurso Porque no va a ser el último Como el ganador Un nuevo gol Franco Giordanela Un gol que me sorprendió Porque a lo largo de la votación Porque a lo largo de la votación Se impuso Pero por mucha diferencia de votos El famoso gol Al que uno lo llama A donde vas A donde vas pulguita No parabas de gambetear R1 me freno R1 encaro R1 me freno R1 me encaro Me gambeteo hasta la sombra Pimba Y gol Monofran A donde vas Monofran Suerte en la votación Otro nuevo participante El señor Martín Chox Martín Ciotti Ha llegado A la tanda final Esperemos que tenga suerte Y se logre imponer Veremos a ver Cuantos votos Obtiene a lo largo De la votación Amigos recuerden Como dije No va a ser El único sorteo Vayan juntando goles Vayan seleccionando El mejor gol Para el próximo sorteo Porque recuerden Que solamente Pueden enviar Un solo gol Por usuario Aquí el amigo Diego Streck Nos envió Esta golazo Con el señor Origi Y uno de los mejores Festejos de gol El festejo De Dani Sturris Dieguito Gambeteó Absolutamente A todas las camisetas De Boca Que se cruzó Y luego finalizó Con casi adentro Del área chica Un verdadero gol El anteúltimo gol El señor El amigo Paolo Uruguayo El señor Paolo Priegues Nos envió Esta seguidilla De fintas bochornosas Con Neymar y gol Y por último Federico Frete Con este golazo Freestyle La clavó Básicamente Del ángulo Amigos Estos son Los seis finalistas Recuerden Descripción del video Van Click en el link Votan El gol Que más les guste Y veremos Quien se impone A lo largo De esta semana El próximo sábado Conoceremos Al ganador Quien podrá elegir El juego Que más Quiera Y guste Para Play 4 Amigos Gracias a todos Por participar Y votar Nos vemos La próxima La próxima La próxima Gracias.